Bienvenido al Salvaje Oeste, donde platicaremos de la División Oeste de la Liga Nacional de la Gran Carpa. Hablaremos de los Rockies de Colorado, Juggers de Los Ángeles, de los Padres de San Diego, de los Diamondbacks de Arizona y de los Gigantes de San Francisco. Así que, play ball en el Béisbol del Salvaje Oeste. Saludos nuestros amigos del Béisbol del Salvaje Oeste. Estamos en el episodio número 8 y le habla su servidor, Abel Flores, en presencia de nuestro querido José Ríos. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, Abel. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Hoy lo estamos haciendo en un domingo. Hoy no estamos a lunes, vaya, como habitualmente ha sido. Hoy en domingo un poco frío, lluvioso, pero pues muy bien. La verdad, Abel, ¿tú cómo estás? Así es, así es. Bueno, ¿no? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Bueno, siempre tenemos esos fines de semana llenos de deporte. En este momento se está jugando un partido de la NBA. También hay muchos partidos de grandes ligas que se están jugando en este preciso momento. Exacto. Y bueno, empezamos como de costumbre con nuestro querido, espléndido, espectacular segmento de lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Con qué te quedas en lo bueno? Lo bueno de esta semana, y creo yo va a ser de aquí a final, o de aquí hasta el Juego de las Estrellas más bien, son los gigantes de San Francisco, que el día de ayer lograron su victoria número 50. La verdad que nadie, ninguno de nosotros esperábamos que San Francisco primero diera pelea a dos equipos que parece que estaban destinados a estar peleando por ese primer lugar, y segundo, que estuvieran en primer lugar a esas instancias de la temporada. Ya tienen récord de 50 victorias y 27 derrotas, y están a cuatro juegos arriba de su rival más cercano, que son los Dodgers. Entonces, sin duda alguna, los gigantes de San Francisco son el equipo, más allá que sorpresas, son el equipo, bueno, más que nada, es lo bueno de esta semana, ¿no? Muchas buenas cosas se vienen para este equipo, y es muy bueno aparte porque refrescan esta división, ¿no? Se agrega un contendiente más, un equipo más, y pues bueno, esto le pone todavía aún más sabor a esta división. Y de hecho, tienen una efectividad, estoy viendo acá, de 649. De los últimos 10 partidos han ganado 8. San Francisco, siendo alguna, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, no es una casualidad. Y mire, yo te digo una cosa, por lo que se ve, aquí en segundo lugar solo van a tener que pelear los Dodgers y los padres. Al parecer así va a ser, al parecer así será. Porque pareciera que San Francisco no lo van a bajar, pareciera. Parece que no. Varios de los tipos veteranos que están en este equipo, vaya, son los que ganaron esas tres series mundiales a principio de la década anterior, ¿no? Un rápido apunte nada más. El líder ofensivo de este equipo viene siendo el veterano Brandon Crawford, que tiene 16 cuadrangulares, 50 impulsadas. Y el líder en el departamento de los lanzadores es Kevin Guzman, que de hecho es de aquí de Colorado. Tiene efectividad de 1.49 y tiene 112 ponches en esta temporada. Entonces, tipos veteranos son los que están cargando a este equipo. De hecho, hubiese sido una muy buena adquisición, traerlo de vuelta a casa. Claro, claro. Y creo yo nunca jugó aquí con los Rockies. Guzman, creo, siempre estuvo con equipos del Este. Estuvo con los Orioles. Nació en Centennial, Colorado. Y, pues bueno, ha sido una grata revelación en esta temporada con récord de 8 y 1, además. Y efectividad de 1.49, pues es uno de los pitchers, vaya, que se han echado al hombro, ¿no? A este equipo de San Francisco. Sí. Y bueno, mi querido José, ¿qué pasa con lo malo? Lo malo, pues regresamos con nuestros Rockies. Desgraciadamente, esta semana parecía ser un poco más prometedora, sobre todo por los dos primeros partidos, ¿no? Que jugaron allá en Seattle. Parecía que la serie ante Milwaukee iba a ser un poquito más... Fue pareja. Los primeros dos partidos llegaron con cierta ventaja, sobre todo en el partido del viernes. Entonces, entraron a la parte alta de la novena entrada con una ventaja de 4 por 2. Se dejaron empatar. El partido se fue a extra innings. Al final lo terminaron ganando los cerveceros. Y, pues bueno, desde ahí todo fue hacia la otra dirección, ¿no? En esta serie. El día sábado también en la octava entrada también se dejaron entrar bastantes carreras. Y bueno, los Rockies vuelven a ser lo malo. Fueron barridos por los cerveceros. Entonces, siento yo que de nueva cuenta nuestros Rockies regresan a lo malo de esta semana. De hecho, el partido de hoy, que fue el tercero y último, fueron blanqueados. 5-0. Tuvo una apertura a Chichi González. Bueno, que sabemos que él está sustituyendo a los jugadores, a los lanzadores abridores que están lesionados. Claro, pero yo pienso que ya viene a menos. Viene muchísimo a menos ya González, la verdad. Sí, pero bueno, no se le puede ni siquiera arrajoñar un partidito a los cerveceros. De verdad que un poquito lamentable. Y lo feo. Lo feo, pues bueno, además de los Diamondbacks de Arizona, que bueno, de hecho el día de ayer ganaron, rompieron racha de 21 partidos seguidos como visitante con derrota. Hoy volvieron a perder 5-4 ante los padres, pero yo también creo me quedaría con los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, la verdad que están dejando muchísimo que desear. Es un equipo al cual yo no le tengo ningún tipo de efecto. Devoción. Exacto, o sea, no, o sea, a mí por más mal que le vayan a los Dodgers, yo, o sea, por mí mejor. Mejor. Claro, claro, pero siendo ya más analista en este juego y ya un poco con, vaya, con la cabeza fría, pues bueno, este equipo está dejando demasiado que desear. Fueron barridos por San Diego a principio de esta semana y fueron blanqueados también ante los Cubs. Y no solamente blanqueados, sino que tiraron uno hitter combinado y vaya, o sea, con esta ofensiva a este equipo yo no sé, yo no sé para qué le va a alcanzar, ¿no? Han rescatado los últimos dos partidos y en esos momentos están ganando, pero, pero bueno, han dejado muchísimo que desear de estos Dodgers. La verdad que yo no sé para qué van a estar este año. Yo no sé si les va a alcanzar para, para, para ganar de nuevo esta división, pero han dejado muchísimo que desear. Por eso yo pongo a ellos en los Diamondbacks como lo malo de esta semana. Sí, bueno, de hecho, este, desde mañana empieza una serie corta, dos partidos de los Dodgers justamente contra los que mencionábamos, los Gigantes. Exacto. En San Francisco. Entonces, son dos partidos muy difíciles. Son, son, son dos partidos dificilísimos, ¿no? Más allá de que, de que es una serie corta de dos, de dos partidos, si los Dodgers llegaran a ser barridos, pues se verían hasta, hasta seis juegos, ¿no? Detrás de, 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 de estos gigantes, ¿no? Claro, dependiendo también ya después de lo que haga San Diego, pero con el rival directo no puedes perder partidos importantes, ¿no? Es, es a matar o morir esta serie, sin embargo, siento yo que sí la van a ganar estos, estos gigantes, ¿no? Siento que sí van a barrer a estos Dodgers, la verdad. Sí, y bueno, y me parece que la serie es en el Dodger Stadium. Ajá. O sea, San Francisco los visita. Así es. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a esta semana, eh, deportiva del béisbol de grandes ligas. Los Rockies regresan a su casa, el Cursfield, y hay un evento especial, este lunes 28, eh, hay una reapertura, eh, como lo ha así diseñado, planificado, departamento de mercadeo, digamos que la dirigencia de los Rockies, el Cursfield a casa llena, serie contra los Piratas de Pittsburgh, ¿correcto? Así es, así es, contra los Piratas de Pittsburgh, eh, vaya, ya sé muchísimo que este estadio no está, eh, con casa llena, eh, me estoy remontando a quizás, eh, a ciertos partidos, ¿no? De antes, eh, del, del, del año 2019, ¿no? Que fue esa última temporada en la cual todo era normal, como antes, ¿verdad? No, no, no había pandemia. Eh, el último partido siento yo que en el cual llegaron a los cuarenta mil aficionados, no sé si se va a, si se va a llenar mañana el estadio, ¿no? Más allá porque es el rival, más allá porque es en lunes, eh, a pesar de... La hora también tiene que ser... Tres de la tarde, sí, está difícil. Sí, 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 claro, tiene mucho que ver eso, ¿no? Pero, eh, el último partido que se jugó, eh, eh, con cuarenta mil aficionados, o sea, cerca de un lleno relativamente, fue ante, eh, eh, los Red Sox de Boston el día 28 de agosto del año 2019. Fue, fue de los últimos partidos que se jugó, eh, vaya con, con, con una, vaya con un estadio no lleno, pero sí con bastante gente, ¿no? Fue, fue uno de esos, de esos partidos, ¿no? Eh, bastante tiempo tuvo que pasar, eh, eh, después de todo esto de las vacunas y todo esto. La verdad que, pues, eh, 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 es bueno. Es bueno la verdad de que, de, de, de que ya regresa. Quería hacer un comentario. Dígame, dígame. Me parece que yo estuve en ese partido porque ese partido lo lanzó un pitcher venezolano que fue Eduardo Rodríguez. Ok. Y creo, solamente que estuve en ese partido y sí, me parece que estuvo a, a casa llena y muchísima gente de Boston. Exacto, que es todavía más triste, ¿no? Siento que también por eso el estadio no va a estar lleno, se va a llenar, siento yo, el fin de semana. Eso sí. ¿Por qué? Porque por las, por las celebraciones primero del Día de la Independencia, del 4 de julio, eh, va a haber juegos artificiales y todo esto. Y aparte, el morbo de ver al tipo que se fue, al tipo que se decidió ir de, 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 de aquí ir con este equipo, eh, no han arenado, eh, la gente no está muy contenta con él, eh, aparte que los cardenales tienen la verdad, muchísimos fans aquí en Colorado. Eh, no sé si es por la misma cercanía que hay con, eh, 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 con el estado de, de, este, Missouri. Eh, pero bueno, tienen muchísimos aficionados aquí, eh, y siento que sí se va a llenar 100% el día, bueno, siento yo que desde el día viernes y el día sábado. No sé si para el día domingo y para el de jueves, pero segurísimo que para el día 2 y 3 de julio sí se va a llenar el estadio. Ya que tocamos este tema, me gustaría que, que hablar, abriéramos una pequeña ventana para conversar sobre exactamente ese fenómeno que existe en el Cursfield, donde a veces hace como más bulla la fanaticada del equipo visitante. ¿Qué tal si conversamos un poco de eso? ¿Qué pasa en el Cursfield? A mí me parece que Colorado, de alguna forma, es como una región que acepta mucha, espero la expresión sea la correcta, como, como inmigración interna. O sea, mucha gente de, de la región central, incluso de California, se muda a Colorado por muchas razones, entre ellas algunas laborales, pero siguen siendo fans de su región. Entonces, cuando el equipo los visita, por ejemplo, yo he estado muchas veces en los partidos contra los Dodgers, yo sé que no es el equipo que te agrada, pero toda la parte de la tercera base se llena absolutamente de los Dodgers y gritan más que la gente de los Rockies. Cierto, 100% de acuerdo. Sí, 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 mira, yo que tengo ya 11 años, estoy ya próximo a cumplir 11 años aquí, de hecho el día martes ya voy a cumplir 12, 12, 13 años, no recuerdo cuánto. Adolescencia. Claro, claro, sí, 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 o sea, mitad de mi vida he estado aquí en este estado. Pero bueno, sí te puedo decir de que quizás a lo mejor también para otros aficionados es más fácil venir a ver su equipo aquí. Más allá de que, de que Denver es un, es un lugar turístico, más allá de que, de que también es mucho más fácil conseguir entradas aquí como equipo visitante que a veces hasta, hasta, hasta como local, ¿no? O sea, si te pones a pensar en eso también a lo mejor mucha gente por eso viene para acá. Los boletos aquí creo son un poco más accesibles, vaya, vaya uno y mil factores, ¿no? Pero sí los Rockies deberían de poner atención en esto, ¿no? De que, de que la gente o de que al menos los, los aficionados que estamos con el equipo ya no son aficionados nuevos, ya no atraen a aficionados nuevos. Sí tienen a los viejos y los que seguimos yendo a los estadios y sí metemos a lo mejor quizás 25 mil a 30 mil personas. Pero desgraciadamente a veces cuando, cuando, cuando el estadio se llena, si te puedo decir que fácilmente la parte de la, de la tercera base se llena de, de, de aficionados visitantes, ¿no? Más allá de, bueno, depende también del equipo que venga, ¿no? Siendo Dodgers, siendo Cardenales, siendo también creo yo Boston. Eh, eh, quizás a lo mejor los Houston Astros, fíjate de ahora, de que, de que empezaron a ganar y tuvieron este, eh, de este resurgir, yo creo que también han traído demasiados aficionados. Pero bueno, eh, la verdad que sí debería de poner muchísimo atención, eh, en eso, eh, el, el departamento de, de, de este mercado pedotecnia, ¿no? Quizás, siento yo, sería la clave, eh, poner el equipo al alcance de todos, ¿no? Porque a veces que los boletos son muy caros, hay veces que, que no hay difusión, ¿no? Del equipo, o sea, escuchas, escuchas la radio, ves la televisión y no hay difusión. Eh, eh, y más allá como en televisoras hispanas, ¿no? Hoy, de hecho, me llamó muchísimo la atención de que, de que el partido de los cerveceros de Milwaukee, en el estado de, de, de este, de, ah, yo ubícame Wisconsin, eh, eh, la cadena Telemundo transmitió el partido de los cerveceros. Yo digo, ¿por qué no hacen un, un esfuerzo las cadenas aquí? Eh, no solamente las cadenas de, de televisión. O sea, Telemundo, Wisconsin. Exacto. O sea, transmitió, ok. Exacto, televisión abierta, le das un partido en domingo a la gente para que lo vea en casa. Vaya, eso, eso, eso representa muchísimo. Acercas al equipo demasiado a la comunidad, ¿no? Porque no todos tienen para pagar, eh, vaya suscripciones para cable, no muchos tenemos para ir al estadio, para viajar, de hecho. Entonces, o sea, acercar al equipo un poquito más a la gente, ¿no? Hacerlo sentir un poco más. Eh, eh, vaya a ponerlo más al alcance de la gente, como ya te lo estaba diciendo, ¿no? Sí. Bueno, ahora pasamos a los pronósticos de la semana. ¿Cómo crees que quedará la serie contra los piratas? Tres partidos, lunes, martes, miércoles. Mira, la serie entre piratas sí la veo yo como para una potencial barrida. La veo, eh, la veo parecida como la de la semana anterior, ¿no? De que, de que la serie, eh, no a los pronósticos porque dijimos que contra San Diego iban a perder y contra Milwaukee iban a, iban a empatar esa serie. Ah, sí, exacto. Pero contra Pittsburgh siento yo que sí se pueden llevar los tres juegos. Eh, la verdad que sí, que siento que sí pueden. Eh, los piratas que vienen de, de, de una muy mala temporada, al igual que los Rockies, pero Colorado sabemos que es un equipo muy fuerte en casa, ¿no? Y ante, y ante Cardenales, pues, eh, Cardenales también no viene muy bien. Eh, tiene récord de 37-41. Eh, siento yo que también, eh, si se van tablas en esta serie estará bien, pero una posible victoria, eh, en esta serie de 3-1 sería, sería fantástico, sería dulce. Claro. Sí, bueno, mis pronósticos serían, eh, yo creo que ganan la serie contra Pittsburgh. Yo al menos doy un 2-1. Y me parece que contra los Cardenales, eh, al menos se van en tablas. Deberían de. Yo no, yo no sé por qué, no, me gustaría que ganaran, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Eh, pero yo no sé por qué, a mí me parece que en las series largas a los Rockies se la caga la Garzolín. Empiezan ganando y después, no sé qué percepción tienes tú, pero, no sé, no, no llegan tan bien a los últimos juegos. Sí, no, completamente. Los brazos, sabemos que el problema siempre es el bullpen, entonces, una serie larga hay mucho cansancio. El bullpen. Sí, 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 es el bullpen. Pero, bueno, sin duda, eh, también los Rockies son un equipo en casa muy diferente a cuando están en la carretera. Eso sin duda. Exacto. 100% de acuerdo. Bueno, ahora pasamos ya al último segmento de, de este episodio número 8 del podcast. Y, bueno, nos gustaría que conversáramos, discutiéramos de un tema muy polémico, noticioso, quizás alarmante, depende cómo se vea, que se está ocurriendo en el gol de Grandes Ligas. Acabamos de recibir la noticia hace tan solo horas que un lanzador, el primer lanzador de las Grandes Ligas el día de hoy, de los, precisamente, de los marineros de Seattle, de nombre Héctor Santiago, fue expulsado del partido, supuestamente, por el uso de sustancias pegajosas en su mano. El comisionado de las Grandes Ligas alertó, precisamente hace una semana, que están haciendo investigaciones. Sabemos que esta gente no anda con juegos, hablamos de multas, hablamos de suspensiones. ¿Qué pasa, José? ¿Qué está pasando en las Grandes Ligas con todo este tema? Pues mira, siento yo que la, la medida del, de, de la gente de pantalón largo de, de, de la MLB está haciendo bien las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto en este año, eh, de que ya tenemos, eh, ocho juegos sin hit. Algo que, en muy pocas ocasiones había pasado en la historia de las mayores, ¿no? O sea, no es común, exacto, no es común. Exacto, o sea, sí. Exactamente. Exacto, exacto, o sea, si un, si un no-hitter no es común, más allá de que se den uno, dos, ahora que se den ocho en un año, y, y no entramos ni a la mitad de la temporada, entonces. Y además me gustaría comentar que también venimos precisamente de temporadas donde ocurría todo lo contrario, son, venimos de temporadas de muchos honrones. Y se ha hablado de la pelota, que si la costura, que si tal cosa, que si los jugadores hoy en día tienen más técnica, que si hay muchos más vídeos para ver al pitch. Es una cantidad de, de, de conceptos que puede ser la razón, provenimos de esas tendencias, o sea, venimos de la tendencia de más batazos y menos pitcher con buena efectividad. Y de pronto aparece la temporada 2021, y bueno, ahora aquí, bueno, lanzamos uno-hung, lanzamos uno-hung combinado. Sí, claro, no, o sea, digo. Disculpa por interrumpirte, pero me pareció interesante. No, 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 está bien, es un, es un gran punto de, el, del cual tú pones sobre la mesa, ¿no? Pero sí, sí, sí siento yo que, que estas medidas son, son las correctas, porque, vaya, si los pitchers están usando eso a su favor, digo, no, no me parece justo, la verdad. ¿Por qué? Porque los batadores no están usando quizás, bueno, a lo mejor eso, eso es lo que, lo que desde mi apreciación, ¿verdad? No están usando sustancias también que los puedan alterar, ¿no? En cuestión de músculos o, o en cuestión de que le pongan quizás corcho a los bates, no hay, no hay eso ahorita ya. Entonces, hay que, hay que ser parejos, ¿no? O sea, si, si, si los bateadores, se están, vaya, están, están rajándose la cara, pues más que nada en tratar de hacer mejor contacto con la pelota, en poner la pelota en juego, entonces los pitchers sí siento que deberían de, de, de ser un poquito más, más considerados, ¿no? De, 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 de que sea igual la cosa, de que no se permita usar estas, esas, esas sustancias, no más que nada. Uno de los tipos que me parece que lo hace es, el lanzador de los doyos, Trevor Bauer, también, que ganó Saiyong el año pasado. Entonces, no, no sé cómo sería ahora su historia sin, sin, sin esas sustancias, no sé si se va a cambiar su récord, pero eso sí, o sea, ese, ese contrato multimillonario con los George Gears, a lo mejor quizás no lo pudo haber alcanzado sin esas sustancias. No sé qué opinas tú. Sí, sí, de verdad que, a mí algo que me, que estoy leyendo entre líneas, ¿no? De toda esta conversación que estamos teniendo, las sustancias pegajosas en los guantes, mira, venimos del escándalo con los astros de Houston, de, el robo de señas, que es algo gravísimo. Claro, claro. Llegamos un poco más atrás, vemos entonces el uso de sustancias prohibidas para los bateadores. ¿Por qué te hago este recuento? Porque, entre líneas, podemos estar diciendo que, que el béisbol se está tornando como un deporte de trampa. O sea, parecerá que son como unos tramposos, ¿no? Ojo, no estoy diciendo que todo sea en eso, me permiten, por favor, aclararlo, pero es que la cantidad de noticias que, que estamos leyendo, como te digo, vuelvo a hacer el recuento ahora, de atrás hacia adelante. Bueno, al principio, ¿cómo se llaman? Las inyecciones con, para los bateadores tener más poder y todo. Claro, los, los esteroides, ¿no? Que usaban en aquel entonces. Sí, claro. Sí, 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 claro. Que en aquel entonces eran famosos, este, ¿quién era? José Canseco, Mark Maguire, Sammy Sosa. Bueno, estaba Barry Bones, creo que también, ¿no? Barry Bones también, exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que, mira, somos amantes del béisbol, por eso hacemos este podcast. Pero, entre líneas, podemos decir de que, o sea, ¿qué pasa? O sea, yo este tipo de noticias yo no las veo en el fútbol. O no las veo en el básquet. Exactamente. Y en el fútbol, más que nada, es por el dopaje, ¿no? No es para que uses a favor. En el fútbol, de hecho, te tienes que contrarrestar, ¿no? Tienes que comer menos, tienes que correr más. O sea, para ser mejor. Y aquí no. Aquí parece que a veces, o sea, a veces entre más proteína tengas, más fuerza tienes y más duro le vas a dar a la pelota. O quizás a lo mejor tendrás un mejor hombro y vas a lanzar mejor. Yo una cosa sí digo, si eres bueno, así sea con sustancias o sin sustancias, seguirás siendo bueno. Si no, fíjate con el pitcher de los Mets, con Jacob de Brom. Bueno, a él lo checaron en estos partidos anteriores. Porque, bueno, hay que también resaltar de que se les hace un chequeo al final de cada entrada a los pitchers. Se les checa la gorra, se les checa el guante, se les checa todas estas zonas aquí del cuello, de los brazos, de las manos, para ver que no tengan ciertas sustancias. Entonces, a Jacob de Brom ya lo checaron y siguió lanzando espectacular. Entonces, el que es bueno en este béisbol, si no vas a ser bueno con sustancias, entonces eso quiere decir que no eres bueno para el béisbol. Claro. Tienes que trabajar más duro para ello. Sí, claro. Yo en este comentario que tú estás diciendo, yo lo que traigo a colación fue lo que yo expliqué en un podcast pasado, que lo conversamos, que el gran problema que tienen los lanzadores, me acuerdo que yo me extendí un poco en ese entonces, es el agarre. Es que ese es el problema, es el agarre. Entonces, recuerda que ellos sufren mucho de lo que yo en ese momento llamé como ampollas, llamé callos. Callos, sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? O sea, pierden el agarre. Entonces, ellos pueden ser muy buenos, pueden tener las condiciones, pero, bueno, pierden el agarre por un tema de desgaste. Estamos llegando a la mitad de la temporada, ya no sé cuántos partidos que abrieron, estas series largas que mencionamos del desgaste. Recuerda que son series largas de cuatro partidos todos los días. Claro. No es como una serie de béisbol, donde tienes días intermedios donde puedes descansar. Aquí juegas todos los días. O sea, incluso a veces juegas, a mí me parece algo que para la vida del pelotero debe ser fuerte. A veces, por ejemplo, muchas veces pasa aquí en el Cursfield que tú cierras un partido el sábado, un partido que termina a las 10 de la noche, 9 y media, y el juego el domingo es a la 1. Cierto. O sea, que a veces ni duermes. O sea, ojo, a veces no duermes bien, lo que te quiero decir. Porque un partido a la 1, tú tienes que estar ya en el estadio como a las 10 de la mañana. Y a veces acabándose ese partido de la 1, te tienes que ir de viaje, ¿no? A otra ciudad también. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo lo que traigo a colación es que me pareció que importante explicar el agarre. O sea, el gran problema que tienen los lanzadores es el agarre. Entonces, ellos buscan como que las maneras, lastimosamente, algunas ilegales, de no perder el agarre. Claro. Y por eso es que tú ves que siempre se viven lamiendo. ¿Por qué se lamen la mano? Porque sabe muy bien. No creo que sepa muy bien. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Por el agarre. El agarre. Necesitan el agarre. Hay mucha gente que lee libros y tú te das cuenta que siempre que pasan una página se mojan el dedo. ¿Verdad? Cierto. Por el agarre. Porque a veces la mano pierde tacto y no puedes pasar una página. Claro. Algo parecido pasa con la pelota. No los estoy defendiendo. Estoy diciendo es que el gran problema es el agarre. No, sí, claro, claro. Pero no detrás de los montículos o detrás de la placa de lanzador hay como una bolsita que suelta cal también que es como de tierra. Es como cal. Claro, claro. O sea, ¿por qué no beneficiarse de ello? ¿O por qué no simplemente beneficiarse de la arena? Tengo entendido que eso tengo entendido que eso lo que hace es lo que les quita el sudor. Ah, eso les quita el sudor. El sudor. Ok, entonces no se lo irá para el agarre. Pero no les da agarre. No les da agarre. Lo que simplemente es les quita el sudor. Porque tener la mano mojada también pierde agarre. Claro. Pero más no es que les da agarre sino que les quita el sudor. Es lo que tengo entendido. Que también tengo entendido que pasa en el tenis. Ok. En el tenis muchas veces tú le ves la mano muy como blanca. Sí, sí, sí. Porque la meten en esa especie de talco o algo para... En el básquet también, ¿no? LeBron James a veces hacía su ritual que se echaba cal y lo echaba para arriba. Ajá. Algo así recuerdo. Bueno, y me parece que también en el fútbol americano los scorebacks tienen una especie de bolsita atrás también. Claro. Pero eso simplemente le quita el sudor. Ok, ok. Pero más no le da agarre. Muy bien. O sea, no es que es pegajoso. Ok. De hecho, yo tengo entendido que, por ejemplo, es un pitcher. Lo ven escupiéndose la mano lo pueden sacar. Ajá. Vaya, vaya. O sea, escupirse la mano o cualquier cosa porque lo que buscan es el agarre. Y más allá... No es fácil ser pitcher, ¿no? Que quede claro. No, no, no. Claro que no. Ha de ser difícil, claro. Pero, o sea, si los batadores se están poniendo de su parte como ya te decía en hacer las cosas bien en hacer las cosas limpias ¿por qué no los pitchers? O sea, siento yo que debería de haber igualdad de condiciones, ¿no? Tendrá que hacer todo igual. Claro. Que se compite de igual manera. Claro, habrá que ver hasta dónde va a llegar todo esto. También hasta dónde va a llegar. Ya cayó el primero y apenas tienen una semana. Claro. Y muchos, muchos pitchers... Bueno, no muchos. Dos he visto yo. Uno de ellos, Sergio Romo de los Atléticos de Oakland. Después de que... Oh, bueno. Ya cuando lo iban a checar estaba furioso, ¿no? Casi se estaba quitando la ropa. O sea, estaba furioso el tipo Max Scherzer también que estuvo también en una pelea con el manager de los Phillies, Joe Jurati. Bueno, o sea, también eso habla de la desesperación que viven ellos y de cómo otros equipos también buscan quizás a lo mejor deshacerse del pitcher bueno, del equipo contrario, vaya, insinuando de que tienen ciertas sustancias, ¿no? Y a lo mejor quizás no las tengan, pero ya los ya los sacaste de cierta... de cierta concentración, ¿no? O sea, lo desconcentras, juegas con la mentalidad del pitcher también y a lo mejor eso quizás también juega a favor de ese equipo, ¿no? Sí. Sí, sí, pienso igual. Un otro punto de vista que... O como otra perspectiva que intento buscar es que sin duda alguna aquí vemos que hay como una... A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Hay como mentes en cada equipo, no sé si esa es la palabra correcta, pero tratando de ver cómo mejorar en el deporte. Todo empezó con los esteroides, volvemos a contar la historia. Después se fueron al tema de... Del corcho en el bate también, ¿no? Con Sammy Sosa. El corcho. Ajá, exactamente. Entonces, lo que podemos ver es que... No sé cómo lo ves tú, pero pareciera que internamente en el mundo del béisbol no hayan cómo hacer para... como para dominar más ese deporte. Yo quiero comentar, no sé si va al caso bien este ejemplo que quiero traer. Yo tuve la oportunidad de entrevistar una vez a... Bueno, hace como antes de la pandemia, a José Altuve. Y fue exactamente antes de... Bueno, que explotara el tema del trobo de señas. Yo simplemente hablaba con él de sus inicios en el béisbol en Venezuela y él siempre fue un jugador muy pequeño. Entonces yo le preguntaba, ¿te afectó ser pequeño? Y él al final de todo lo que me explicó, la conclusión fue que para jugar béisbol hay que tener talento. Claro, eso si te pones a ver también es relativo con todos los demás deportes. Cierto. Pero por ejemplo, él me decía, basquetbol tienes que ser alto porque incluso los bases que son pequeños son muy altos todavía. Cierto. De pronto en el fútbol hay uno que otro jugador que no es muy talentoso pero mira, corre mucho, marca, cualquier cosa. Pero él lo que me explicaba era que en el béisbol hay que tener talento. No sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo siento que sí es muy cierto porque aparte de que no tienes que tener a lo mejor quizás la gran altura a lo mejor puede ser también chaparro pero de hecho el peso. Hemos visto jugadores en algún entonces estaba Prince Fielder no sé si a lo mejor lo recuerdas lo ubicas Prince Fielder que jugaba con los Tigres de Detroit. Era un primera base que estaba o sea era un tambo ese tipo era un tandito. Claro, o sea y hay otros jugadores también como Dick Gordon que jugaba con los Dodgers que era flaquísimo y tenía talento le pegaba la pelota afiliaba bien corría bastante entonces sí creo que sí tienes razón José Altú en eso de que en el béisbol no importa cuánto peces no importa cuánto midas no importa de qué color seas tampoco siempre siempre cuando tengas talento vas a tener tu lugar en el equipo siento yo. Claro, claro. Sí, sí y terminando el comentario que tú dices es muy cierta esa explicación me encantó mucho cómo la hiciste porque como te digo en el baloncesto tu altura te va a definir claro tu altura te va a definir y la fuerza también siento yo en el fútbol americano la fuerza te va a definir o la velocidad claro pero fíjate que en el béisbol tú puedes ser bueno de punto sin correr mucho claro es interesante pues me entiendes es interesante ese tema o sea para batear definitivamente tienes que tener talento claro, claro pero hemos visto también tipos que no son buenos fildeando que no son buenos en el campo defensivamente y aún así encuentran trabajo o sea si no en la liga americana no hubiera para batear claro claro, no hubiera batedor designado David Ortiz no hubiera sobrevivido en la liga nacional ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sin duda claro que sí este bueno ¿algún otro comentario ya para ir finalizando? Pues hermanito que sigo muy contento la verdad porque mañana voy a ir al estadio 100% de capacidad los boletos parece que sí se vendieron bastantes quizás no veremos casa llena pero a lo mejor 25.000 30.000 aficionados para un lunes a las 3 de la tarde va a estar va a ser genial y va a haber muy buen clima no va a haber tanto calor el clima va a estar templado mañana también abre Kyle Freeland que es jugador el hijo pródigo exactamente que es jugador aquí de casa o sea que mejor reopening day el de casa picha en casa con Jack ahora sí 100% en las gradas me da muchísimo gusto y ojalá y por favor le ganen a los cardenales mínimo dos partidos que fueran tres series espectacular para no ver ganar a Nolan Arenado que se fue supuestamente un equipo ganador y pues andan andan igual que los Rockies casi casi o sea andan como a 5 juegos arriba mejor que los Rockies 37-41 de récord pero no lo sé no andan bien no andan bien parece que no van a llegar a la post temporada los cardenales así es entonces en qué redes sociales te pueden seguir me pueden seguir en Twitter como arroba joserrios10 en Instagram como guión bajo joserrios13 y nuestras páginas de fuera del aire las pueden seguir en Facebook y en YouTube como fuera del aire y en Instagram como fuera del aire uno se vienen buenos proyectos se vienen transmisiones de partidos de la Liga MX de la Liga Premier a principios no a principios más bien a finales del próximo mes de julio ya estaremos dando marcha a ese a ese proyecto me quiero hablar así es así es claro que sí bueno su servidor Abel Flores lo pueden seguir en Amantes del Deporte 2020 espero que les haya gustado este episodio número 8 nos tocamos temas de actualidad y nos estaremos viendo en el camino muchísimas gracias vámonos porque me cortan la luz hermanito ya está ya está oscuro hasta la próxima nos vemos hermano gracias buenísimo gracias